Hola que tal, sean todos muy bienvenidos a este capítulo de After Effects Y bien, continuando la serie donde la dejamos la vez anterior Vamos a trabajar con un elemento tanto diferente al de la práctica anterior Es decir, vamos a retomar el mismo efecto pero vamos a duplicarlo Y hacer dos efectos de barrido inverso ¿A qué se refiere? A que una máscara de capa muestra el texto desde el lado izquierdo al derecho Y el otro desde el lado derecho hacia el izquierdo Y bueno, sin más que añadir, vamos a comenzar Creamos una nueva composición de 6 segundos Como siempre, en este caso vamos a tratar de ser de entre 6 a 10 segundos Vamos a crear dos textos El primero es Apocrypta Apocrypta es el canal de historias de terror Y vamos a crearle un lema Un mundo de historias Para este caso, al de Apocrypta vamos a Vamos a moverlo hasta acá arriba De acuerdo a la línea de... En las capas Y vamos a darle un tamaño un tanto más decente Por ser el título Más o menos así Y vamos a moverlo con nuestra herramienta de selección Hasta que quede centrado Más o menos por acá Y ahora vamos a seleccionar el lema Un mundo de historias Y lo vamos a tratar de centrar lo más posible Vale, más o menos por acá Bien, ahora Tenemos estas dos partes ¿Por qué dos textos? Bien, porque aquí vamos a crear Una máscara para Apocrypta Y otra para un mundo de historias El de Apocrypta lo va a mostrar Desde izquierda a derecha Y el de un mundo de historias De derecha a izquierda Vamos a tratar de que el efecto Sea convergente Es decir que Ambos textos se muestren simultáneamente Y bien Para esto vamos a crear un sólido nuevo Solo para darle presentación Recuerden que El objetivo de estos videos No es solo mostrarles un tutorial Sino crear un intro Recuerden, siempre vamos a tener que crear un intro Clic derecho Estilo de capas Superposición de degradado Y vamos a superposición de degradado Editamos nuestro degradado Y vamos a darle Un tono naranja Más o menos así Aceptar Y para esta parte Vamos a invertirlo Solo para darle un mayor efecto Hacemos un suavizado Los ángulos No, el ángulo que se quede normal Como ha estado hasta ahorita Opacidad Modo de fusión Escala Vamos a difuminar lo más posible Así Y bien Tenemos el tono que necesitamos Para esta parte Vamos a minimizar Y a bloquear La capa del degradado Y bien Como siempre Recuerden que tenemos que mantener Seleccionada En nuestra línea de tiempo La capa que queremos afectar En este caso El texto apocrypta Y vamos a herramienta rectángulo Vamos a crear nuestra Capa hasta acá Más o menos Y nuevamente recuerden Desplegamos el menú Máscara 1 Y vamos a manejar Herramientas de selección Y vamos a seleccionar Estos dos primeros puntos Una vez seleccionados Los vamos a arrastrar Hasta acá Y aquí vamos a dar clic Al cronómetro Para crear nuestro primer fotograma Vamos a adelantarlo Recuerden la regla Tan pronto crean un fotograma Lo adelantan Hasta acá Y nuevamente Herramientas de selección Y seleccionamos Estos dos puntos Y los vamos a arrastrar Hasta donde sea Nuestro final de máscara Más o menos Por aquí Ok Ahí está Y ahí tenemos Nuestro primer efecto Bien Como pueden ver Muestra el texto De izquierda a derecha Vamos a minimizar Y ahora vamos a seleccionar Un mundo de historias Y A esta capa Vamos a crearle Una nueva máscara Seleccionamos Nuestra herramienta Y la vamos a colocar Más o menos Por aquí En este caso Se va a quedar hasta acá Y va a ser un poquito Más pequeña Y ahora Viene la parte importante Viene la parte importante Para esta parte Vamos a tomar Los fotogramas Que tenemos aquí En la primera máscara Solo para tener Nuestro selector En posición Minimizamos Y maximizamos La capa 2 Su menú Máscara 1 Y trazado de máscara En este caso Herramienta de selección Seleccionamos estos dos puntos Y los arrastramos Hasta acá Ok Ok Vamos a dejaros ahí Presionamos El cronómetro En trazado de máscara Y Ahora Vamos a maximizar Esto Y a colocar Nuestro selector En donde está La otra capa Vamos a bajar Herramienta de selección Seleccionamos Estos dos puntos Y los vamos a arrastrar Hasta el otro extremo Y bien Ahí Nos queda El efecto contrario Así como están A la par Recuerden Son simétricos Tanto los de Un mundo de historias Como los de Apocrypta Vamos a minimizarlos Solo por comodidad El efecto Debería funcionar Bastante bien Así que vamos A previsualización Nuevamente Recuerden Que al ser Dos efectos Muy pesados La composición Tarda en renderizarse Al menos Tres veces Más tiempo Que la composición Original Es decir Unos Dieciocho Segundos Y quedó Perfecto Vamos a verlo Ya está renderizado Muy bien Y eso sería todo Tenemos ambos efectos Ya creados Pero nos falta una cosa La opacidad Como siempre La opacidad Aquí juega un papel Importante Para la apertura De nuestros Pequeños Intros Pero en este caso Vamos a seleccionar La capa sólido Y sencillamente Vamos a jugar Con la opacidad Vamos a bajar La opacidad a cero Y a crear un keyframe El keyframe Lo vamos a dejar Más o menos Hasta acá Para que no Converja con La función De la máscara Aquí arriba Vamos a crear La opacidad En cien Aquí Vamos a dejar La opacidad En cien Y aquí Vamos a dejar Nuestra opacidad En cero Y muy bien Si podemos dejarlo así Vamos a ver Saben que Retiremos eso Retiremos el efecto De opacidad Siento que Para esta sección Ya no le está quedando Bastante bien Porque la opacidad Era un efecto Muy básico Vamos a ocultarlo Y vamos a Minimizar todo En este caso Porque ya no Utilizamos la opacidad O porque decidí Quitarla en un último momento Bien porque aquí Tenemos un pequeño espacio Que en el video De YouTube O en el reproductor Le da tiempo De abrir Y preparar todo Para que cuando Aquí empiecen los movimientos La animación Se procese Entonces vamos a dejarlo así Solo con una intro Muy sencilla Y muy bien Eso sería todo el efecto Espero que Hayan comprendido Cómo funciona Vamos a minimizar Todo Solo por cuestiones De presentación Tenemos apocrypto En un mundo de historias Y nuestro sólido Con degradado Vamos a guardar El archivo Guardar como A16 Nuestra práctica A16 Y vamos a Generar nuestra Composición Crear película Nuevamente No hay audio Entonces vamos a Procesarla como tal Como pueden ver Aquí se alentó Un poco Aquí se alentó Todavía un poco más ¿Por qué? Porque recuerden Que el rendimiento Del procesado Depende de qué tan Pesadas sean Las animaciones Que tenemos aquí Recuerden Visitar el canal De apocrypta Yo sé que apenas Lo estamos empezando O al menos Lo estoy reviviendo Y ojalá Pasen un buen rato Con este Relajo Bien Muy bien Se escuchó el zumbido De que ya se acabó Nuevamente Al ser el procesamiento Un cambio Hay que guardar Nuevamente el archivo Minimizamos Y aquí tenemos Nuestra composición Que terminó Pesando 211 megas Vamos a ejecutarla Muy bien La ejecutamos Por segunda ocasión Y quedó Perfecto Cerramos Y volvemos A la interfaz Del programa Y bueno Sin más que añadir Espero que les haya gustado Esta práctica Que les haya sido Informativa Si es que apenas Van empezando Y nuevamente El archivo descargable Va a estar a través De Google Drive A los tres días De publicado Este vídeo Y bueno Sin más que añadir Espero que les haya gustado Y nos vemos En la siguiente práctica Bye Bye